¡Vea esta semana en Al Límite! José Gutiérrez, bailarín profesional con una pierna, solicita ayuda para costear prótesis especial que le permita hacer lo que ama. El costo es siempre calculado en $7,500. Ya en sí la prótesis no me la donan completamente. Tengo cuatro años ya con la prótesis rota por eso. Conversamos con Michael Santos, dominicano del Bronx becado para estudiar ciencias políticas en la Universidad de Yale. Todo regresaba para atrás, a las leyes, al gobierno y después de ahí comencé a buscar oportunidades que me ayudarían a saber si eso era lo que quería. Además, recibimos a Huellas Invisibles, una banda que regresa a los escenarios con nueva música, featuring y un soundtrack de película. Lo que tú tienes que procurar es estar preparado. Cuando llegue la oportunidad, entonces tú tengas lo que requieres. No se lo pierda, este lunes a las 10 de la noche en Al Límite con Rafaelina Bisonó.